La articulación del hombro es la que mayor grado de movilidad tiene de todo el cuerpo. Esto la hace más susceptible a la luxación. Cuando ésta ocurre, lo más habitual es que sea en dirección anterior, situándose en la cabeza del húmero por delante de la cavidad glenoidea. Generalmente, esto ocurre tras un traumatismo o bien una posición forzada en elevación y rotación externa del brazo. Esta es la posición característica. Tras un primer episodio de luxación, el paciente o el deportista es más vulnerable a sufrir nuevos episodios. Aunque el primer episodio de luxación sea traumático, hay personas o deportistas que están especialmente predispuestos por una excesiva longitud de las articulaciones. En otros casos, simplemente el traumatismo es de tan alta energía que ocurre la luxación de todas las maneras, como ocurre en situaciones de caída como el ciclismo, el rugby, la gimnasia o los deportes de lucha. Cuando se sale el hombro, hay un arrancamiento de las estructuras anteriores estabilizadoras, la cápsula y el labrum. Es lo que se denomina la lesión de Bancard y que vamos a poder ver por resonancia generalmente. En deportistas con mínimos síntomas de inestabilidad, si no les limita para la práctica deportiva, vamos a recomendar simplemente el fortalecimiento de los músculos de la región del hombro, de forma que se compense en parte esta predisposición a la luxación. En deportistas de competición, con riesgo de impactos o pacientes muy jóvenes, este mecanismo de compensación no suele ser suficiente y tenemos, por tanto, que recurrir a una intervención quirúrgica para evitar los nuevos episodios de luxación. La estadística dice que tras un primer episodio de luxación, por debajo de los 20 años, la probabilidad de recurrencia será del 90%. El tratamiento quirúrgico de la luxación recurrente de hombro generalmente se hace por vía artroscópica. Se usa una cámara y pequeños portales a través de los que se introduce el instrumental y se realiza la técnica concreta. Se impactan generalmente arpones de 2-3 milímetros con hilos que vamos a pasar por estas estructuras lesionadas para reinsertarlas en su huella original. En los últimos años ha habido avances en estas técnicas de aumentación, sobre todo, de manera que el procedimiento convencional se le da mayor estabilidad y esto se ha visto que puede llegar a reducir el número de luxaciones en pacientes que antes, al cabo de los años, empezaban a reluxarse, llegando a cifras de reluxación hasta el 50% con estas técnicas convencionales. Lo más importante es individualizar la técnica en cada paciente. El momento de realizar el procedimiento también es importante desde deportistas. Los hay, que a menudo se encuentran en medio de la temporada y el tratamiento conservador de una luxación puede devolverles al terreno de juego en un plazo de tan solo dos semanas. Sin embargo, el riesgo de reluxación sigue siendo alto, mientras que con una cirugía tardarían de 4 a 9 meses en poder reincorporarse, pero reduciríamos significativamente el riesgo de luxación de cara a la siguiente temporada. La decisión última, por tanto, debe consensuarse en consulta con el deportista. Una técnica avanzada que en los últimos 10 años ha adquirido mayor popularidad si cabe por sus buenos resultados es la técnica de la tarjet, que consiste en colocar la apófisis coracoides delante de la cavidad glenoidea. Si bien no es una técnica anatómica, hasta ahora es la que da mejores resultados en deportistas de contacto en términos de reluxación. Sin embargo, su dificultad técnica y el riesgo de complicaciones hace que sea realizado por un menor número de cirujanos y se reserva para situaciones en los que el borde anterior de la glenoides está muy erosionado por los múltiples episodios de luxación. En esta situación, otras opciones a la tarjet son la colocación de injerto de hueso libre, generalmente se usa de cresta ilíaca del propio paciente o bien a lo injerto detonante. Los pacientes mayores tras luxación primaria del hombro tienen mucha menor probabilidad de recurrencia que los jóvenes. Sin embargo, tienen más probabilidad de sufrir lesiones del manguito rotador, el nervio axilar o incluso del plexo brachial, algo que puede llevarnos a una intervención quirúrgica igualmente, pero por otro motivo que no el riesgo de reluxación. Después de la cirugía, el hombro ha de permanecer inmovilizado por un periodo de 4 a 6 semanas. Una vez se retira el cabestrillo, se intensifica la rehabilitación con el objetivo de restablecer la movilidad y la fuerza de forma progresiva. El retorno a la competición estará entre los 4 a 8 o 9 meses según los casos y la técnica realizada. En cualquier caso, el mensaje es positivo. La luxación de hombro en manos especializadas tiene solución y se puede recuperar una vida normal e incluso deportiva.